¡Suscríbete! 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 Oh, te voy a saber si en verdad que en algún lado atrás Voy a buscar una señal, una canción Oh, te voy a saber si en verdad que en algún lado atrás Solo el amor que tú me das, me anotarás Al amanecer tu imagen se va, misteriosa mujer Dejas en ti, lujuria total, hermosa y sensual Corazón sin Dios, dame un lugar En ese mundo vivió casi real Oh, te voy a saber si en verdad que en algún lado atrás Voy a buscar una señal, una canción Oh, te voy a saber si en verdad que en algún lado atrás Solo el amor que tú me das, te ayudaría Oh, te voy a saber si en verdad que en algún lado atrás No te entiendo más voy a vivir el amor Lo sé Es difícil de salir vivir ya sin más Corazón sin Dios Dame un lugar En ese pueblo vivió la realidad Te vas a ver si es verdad Que en algo en la verdad Voy a buscar una central Una canción Te vas a ver si es verdad Que en algo en la verdad Solo el amor que tú me das Me ayudará Por la mano arriba todo el mundo Por la mano arriba Presta Hey Hey ¡Eh, eh, 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 eh! Saludos a los famosos parrateros, inclusivo de corazón, carnaval Ella durmió a calor de las masas Y yo desperté queriendo soñarla Algún tiempo atrás pensé en escribir Que nunca solté la trampa del amor De aquel amor de música ligera Dar a dos libras, nada más que da No le enviaré ceniza de rosas Y piense evitar un proceso secreto De aquel amor de música ligera Nada nos libra, nada más que da Saludos a los famosos parrateros Saludos a los famosos parrateros El famoso mecánico, lo cosita Saludos a los famosos parrateros Nada más que da Nada más que da Nada más que da Y las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba ¡Eso! ¡Y la bulla fuerte! ¡Alegría, alegría! ¡Con Bradley! ¿Qué le vamos a hacer si la vida es así? Ya pasé todo a tu dedo Y si todo lo perdí no te pidas perdón Que ni tú te lo crees Esa es la que va a costar Como el palco de tu amor Pero no me digas nada que el conto he sido yo Si la luna no es de queso Si la cubre es de algodón ¿Para qué seguir con tu sueño? No la pones de misión Si tu boca no es de empresa Si tus ojos salen sol ¡Ven y otra traicionera! Y yo quedaba por ti la vida entera Mentirosa ¡Ven y otra traicionera! ¡Ven y otra traicionera! ¡Ven y otra traicionera! ¡Ven y otra traicionera! Pero no me digan nada que el tonto he sido yo Y la luna no es de queso, y la tome de algodón Para que te quito cuento tu amor es de misión Y tu boca no es de queso, y tus ojos salieron Sentirosa, traccionera, y yo quedaba por fina de vacera Sentirosa, queremos ser La calle de tanto ruido, el momento se acabó Oh 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 Mentirosas, presioneras, y yo cuidaba por ti la vida entera Mentirosas, que no seras, hasta que te atorvidó Cuando se acabó Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano ¡Una cuya fuerte! ¡Los explosivos de Brandi! ¡Jejeje! Busqué la música más sienta, y el salón a media luz El champán en la nevera, y a mi lado estabas tú Cerré la puerta y por fin, estamos solos los dos Susana, 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 estoy loco por tu amor Susana, 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 estoy loco por tu amor Se me escaparon las caricias, y puse el brazo en torno a ti Eres sueñida increíble, que es la copil, lo tosas Sí, suena el teléfono invernal, y un horrible mon me pregunta por no sé quién Perdón, lo siento, me habré marcado bien, y yo pienso que mal, porque a mí Susana, 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 estoy loco por tu amor Susana, 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 estoy loco por tu amor De nuevo me sentí a su lado, y ella me empezó a besar Y alguien llama de repente, desde la sombra del forná Un telegrama, un telegrama urgente para mí, de mi propia familia firme aquí Susana, 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 estoy loco por tu amor Susana, 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 estoy loco por tu amor De nuevo solos, mano a mano, dispuestos a continuar Y en la radio, y en la radio la noticia, llegó la guerra nuclear Susana, me dices o sea quién Me dices, oye, yo me voy Dices, adiós, yo me voy Susana, 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 estoy loco por tu amor Susana, 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 es por loco, por favor Wepa, wepa, los dos hijos de Brandy Susana, 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 estoy loco por tu amor Susana, 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 estoy loco por tu amor Es la cosa, pa' que sepa Wepa, wepa Eso Vaya solo para Manuel Tacón, el canche Wepa, wepa Vaya solo para Mario Morales, el activo mayor Nico Morales El Chapo Guzmán Meme Morales El Chapulín Ricardo Salvador, el Puma Ivani Morales, el Corre Padre Tecum, el canche Marcelo Chicón, el Chaparro Freddy Chial, el Alegre Charlie Tecum, el Junior Ale Lares, el Coronel Leo Morales, el Maníaco Ven a bailar Ven a bailar Eso Wepa, wepa Vamos para arriba Cabal Vamos para arriba Y veamos que vamos a bailar Más dos, arriba y el fin, la boca a quebrar Ya están presentes los amigos de la PNC, muchas gracias por apoyarnos Gracias, gracias por estar acá También llegamos a los amigos de seguridad, de este servicio de la PNC, que ahora no se pongan acá con nosotros Por poner la seguridad ¡Este está! ¡San Rojo! ¡Rico! ¡San Rojo! 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 Levante la mano corrucción Lo siento, corrucción Y se la vista, corrucción Y la mano se arriba, la mano se arriba, la mano se arriba, eso Eso va para complacer Arriba, arriba Yo no sé si estás muy pero no vas a estar Solo sé que estás en nuestro bar Hoy es viernes, la niña más bonita Te vas a encontrar, o no pienses más Visita nuestro bar Los lindos de cerveza, por las esquinas Las canciones de cantando a la niña Como a nuestro subito de piña Echaré un poquito de rock Venga pa' cantar borracho Es así nuestro bar Venga pa' cantar borracho Venga pa' cantar borracho En nuestro bar La música suena distinta que el otro bar Yo no quiero ni hablar De las niñas que te pueden ligar En este bar Visita nuestro bar Y la mano se arriba Y la mano se arriba ¡Eso! ¡Wefa, wefa! ¡Wefa, wefa! ¡Wefa, wefa! ¡Wefa, wefa! ¡Wefa, wefa! Visite nuestro mar Visite nuestro mar Visite nuestro mar Y las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba Eso Los explosivos Explosivos dinámicos Ahora Solo pido que algún día me desbola Y dale, dale Ahora Y dame bola, dame bola Y dale, dale, dame bola Dame bola, dame bola Te lo pido, te lo pido Dame bola Dale porque yo Quiero pongo huevos Pongo huevos Y la tuyo pongo huevos Porque yo Quiero pongo huevos Pongo huevos Y la tuyo pongo huevos Y se acabo No doble Beltane No doble Tanto, santo, 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 santo Tanto, santo, santo, الم dovevos ¡Pao! De fiesta Te pude des No te vas a dar una nocteleta Dale corazón Carazo Y le damos la postura Pues te lazo Y como vos Ya no puedo ya esperar que te decidas Dale dame, dame bola Dame bola Te lo pido, te lo pido Dame bola Dale porque yo te quiero y pongo huevo Pongo huevo Te lavo y yo pongo huevo Y porque yo te quiero y pongo huevo Los bebés pongo huevo El apoyo pongo huevo Y se acabó Salto, 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 salto Salto, salto, salto Salto, 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 salto Vamos Ahora te encuentro Y yo que te vas a quedar sola Dale, dale vos Dame vueltas, muchos más Dale pa' o sea la vida sin las ondas Dame, dame, dame Vuelas, dame vueltas pa' o Te lo quiero, te lo quiero Dame vueltas, dale Por fee yo Y eres un cożuego Nero velaseroé Que llevo yo Nero web Y eres un cożuego Nero web Nero web Eres un poco huevo, no bebes un poco huevo, el arroyo son como me vio Eres un poco huevo, no bebes un poco huevo, el arroyo son como me vio Y un grito a los borrachos Saludos para el explosivo Leonardo Canet ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! A mí me gusta el agua ardiente A mí me encanta por su sabor Pero cuando pasa ¡Ay! ¡Ajúa! ¡Sabroso, sabroso! Calientito, calientito Por mi garganta Solo borracho Me sienta ¡Ay! 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 ¡Mario Morales! La hora de llorar La hora de llorar Mierda que de hecho le vas a ver Pero se aguanta Hoy no lo deja, hoy no lo deja, mi señora Hoy le pega Por mi garganta, solo borrachos y sientas ¿Y dónde están los borrachos esta noche? Saludos a los hermanos de Panache primero De Panache Lares Saludos a los hermanos de Panache, para Polanco, para Juan Castro, para Rudy ¡Suscríbete! A mí me gusta el agua ardiente A mí me encanta por su sabor Tranquilos ahí, tranquilos ahí Recuerden que acá está presente los amigos de la PNC Eso Porque cuando pasa Por mi garganta Solo borracho Mi fiesta Dime cuánto pasa Y si se cruza, compadre, con saquela y whisky y cerveza, compadre Cuando quiera irse, compadre ¿Le entramos o no le entramos? Por mi garganta Solo borracho Mi fiesta Complaciendo el explosivo mayor, Mario Morales Mucho cariño Señoras, señoras Y como grita la trompecha Chubaychá, segundo vez Está la pierna Hola, didáctico Hola, yuca Tomasito Hermachequita Salud Salud para Josep Chigal Salud para Francesca O sea, sé que está viviendo totalmente en vivo Y auge para Francesca, salud A ver, levante la mano a los hombres, ¿dónde están los hombres esta noche? Vamos a ver si cantamos a todo pulmón ahí, le cantamos a Mare Guaranes. ¿Cómo dice? Rosita. ¡Más fuerte que se escuche, fuerte! Vamos a hacerlo una vez más. Vamos a intentarlo una vez más esta noche. Los hombres con la mano arriba, los hombres. A todo pulmón, muchachos, bájale volumen ahí. Va de nuevo, va de nuevo. Rosita. ¡Eso! Blanca flor de azahar, me das un besito. Cuando haya lugar, cuando haya lugar, me matas de ir. Me paro en las giras. Al ventas pasar. A ver si te duele. Deberme llorar, deberme llorar Con mi señor, hacerme preguntas porque lloró yo Y una muy en la raza el chingón esta noche ¿Quién se la sabe? Que cante conmigo, que cante conmigo Valle en la mesa del rincón, les pido por favor Que lleven la moneda No llores marido, no llores Quiero estar solo, ahí con mi dolor No quiero que me diga que le he llorado Más bien quisiera que le cuenten que no sufro Que me ha hecho un gran favor Fuerte, fuerte, fuerte Seguro estoy que te marcho pensando que la quiero Yo ni el sueño Yo ni el sueño ¿Se la saben? Yo fui campeón, yo fui campeón en el amor Yo fui campeón en el amor Yo fui campeón Y en los amores hay derrotas Por eso entre las comas De mi vida refugiada Y en la mesa del rincón Me llevan la botella Que no me voy a llorar Y que no te voy a llorar marido Y que no te voy a llorar marido Y que no te voy a llorar marido Y que no te voy a llorar Yo te regalaba todo Y que no me voy a llorar marido Todo lo que me pedía Si me paro me reclaman Seguimos caminando, dice Si era más pa' mi vida Pero Seguro Cayú because of you Pero tú Golpes de mi corazón Para sanar las heridas Voy a buscar otro amor Casi arruinaste mi vida Golpeando mi corazón Pero que me has dado Faltas promesas de amor Pero tú Que me has dado Golpes de mi corazón Pero tú Que me has dado Faltas promesas de amor Pero tú Que me has dado Golpes de mi corazón Pero tú ¿Dónde está la bulla fuerte? Agradecido con el de arriba Pero el de más arriba Por el todopoderoso Con el de más arriba Al de más arriba De la terra Chupa, chupa, chupa Ponte la mano arriba, ponte la mano arriba 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 Ponte la mano arriba, ponte la mano arriba, ponte la mano arriba Ponte la mano arriba, ponte la mano arriba, ponte la mano arriba Muevelo, 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 muevelo Y también para ti mi mismo momento Si me toca por mi mañana, si me toca por mi mañana Me iré con eso Y arriba chúbete, acéndole No hay que ser tan prepotente, mucho menos presumido Porque tiene mucho miedo, que lo tengo, no me hayan salido Ayudar al que no tiene, tú es lo justo y lo leído Agradecido por el de arriba, de la de más arriba Con el compadre otro de yo, mi todo, mi buen amigo Me trajo de la pobreza, esta maldita es mi enemiga Mi hijo se cae de reír, a mí lloré Vamos a ver cómo está ese ambiente esta noche ¿Dónde están los hombres con las manos arriba? Arriba, arriba, arriba la mano, arriba Arriba, arriba, arriba la mano, arriba Eso, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Sigue el ambiente ¿Dónde están aquellos que se sienten orgullosos de ser de Guatemala? Con la mano arriba, arriba Vamos a ver si cantamos este curito Guatemala Guatemala Ahí no se escuchó, así con ganas Guatemala 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 Y cuando se sienten orgullosos de ser chapín es una bulla Y también para ti viví el momento Y me tocamos ni mañana Y me tocamos ni mañana Me recomiendo Hoy sí pues, solo bolos Me dicen Cuarenta copas Y amén Que se escuche, que se escuche ahí Perú en la cuarenta y uno Con esa seré feliz Y donde está ese grito ranchero Cuarenta copas Se vino y amé tomando por mí Pero en la cuarenta y uno Con esta seré feliz Por todo el paso y borracho Y no me cuento a liberar Tomando tiros amargos La vida ya no es igual Y que se oiga grito la tropeta Cuarenta días de tristeza Cuarenta Una cosa más Cantando con los explosivos Me siento reatolorar Cuarenta y una cosa más De mi no llorar Y yo olvidaré Pero en Canaco Me siento un deseo de volverte a ver Una camioneta gris Con placas de California La traían bien arreglada Pedro Márquez y su novia Muchos dólares llevaban Para cambiar La traían los dos rocas Traían llantas de carrera Con sus ruines bien cromados Con sus ruines bien cromados Otro grande y arreglado Pedro se sentía seguro No hay que ver al camino No hay que ver al camino Y me alcance Te lo juro No hay que ver al camino Su destino era de acuerdo Así lo que me han planeado Disfrutar luna de diez Y el regreso a promescarlo Con seguidos de la pina Y la gris había esclavado De regreso en Sinaloa Pedro le dice a la IES O inventó que alguien lo sigue Ya sabes lo que hay que hacer Saca pues tu metralleta Y algo desaparece De Sonora nos rodearon Y este arroz de mediales Le dice la INES a Pedro No permitas No permitas nos atrapes O el amor encima de ellos No es la primera vez que lo hace Por bocina Que gritaba El helicóptero se alerga Los tenemos bien rodeados Es mejor que se le llega Es mejor que se le llega De pronto donde en que cruzaba Acabó con la pareja Eso Nos vemos dentro de una hora Amigos